Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a este humilde canal de youtube, que ve muy poca gente porque es un canal muy selecto y lo ve muy poca gente, es un canal selectivo, muy selectivo. Bueno, nada gente, después de decir esta auténtica tontería, estamos aquí en Toneclass T-Division, el 1, porque el 2, como ya podéis ver en mi canal, he jugado bastante y lo sigo jugando, pero es que el T-Division 1 no llegué a jugarlo nunca, o sea, lo jugué las primeras misiones, y ahí lo dejé, y ya está, y lo dejé abandonado, no me enganchó como me ha enganchado el segundo, y quiero probarlo porque mucha gente dice que este es mejor, y otra gente dice que no, así que lo quiero probar a fondo, a ver si me puedo pasar la campaña, y ya veremos hasta donde llego. Así que nada gente, vamos a hacer un personaje nuevo. Vamos a hacer un personaje nuevo, y nada. ¿Dónde hay que comenzar? Ah, nueva partida. Vamos, vamos allá. No olvide que este viernes negro toca madrugar. De toda la región, haciendo que el viernes negro. Los negros dicen que es su champions. Más de 140 millones. Rebajas en 9000 tiendas del área metropolitana. Millones de dólares en efectivo han cambiado de más de 40 millones. Los negros dicen que es... Más de 140 millones de compradores. En un día que... La gripe empieza pronto este año, se está preparando. Parece una variante desconocida de la gripe. Los expertos admiten estar perfejos. Y eso es un hecho constatado. Última hora en la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela. ¡Un brote de viruela! ¡Nunca nos va a pillar de improviso! La Guardia Nacional va a caminar... No hay creeres. Han cerrado los puentes en la viruela. Es un peligro real. Más muertes que el SIDA. No hay suficientes vacunas para la población. ¡Que te diga! ¡No es motivo para el pánico! Una ciudad entera en cuarentena. Conocida como dinero mortal. Central Park se ha convertido en un cementerio. Llegan inmunes de apagones, fugas de gas, incendios. El gobierno no va a esperar otra noche de crímenes y saquías. La gente de Nueva York necesita a todas las unidades. Incendio en Houston y Pete. Personal sanitario está muerto y los no... No disponemos de recursos. ¡Nos tratan como animales! ¡No es lo nuestro! ¡No estamos preparados! Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos muy cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas, ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Quizá hasta somos... Amigos. Cuando nos llaman... Lo dejamos todo. Somos... ... ... ... Bueno, pues esto es el comienzo. ... Da un poco de yuyu, porque esto se parece un huevo al COVID, eh. Da un poco de yuyu, eh. Bueno. Haremos un balón. Recuerdo que no había muchas caras aquí. Una. Ah, vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Creo que esta es la más... no sé. Lo que se parece un poquito más a mí, pero bueno. Esto no se va a ver, pero bueno. Si es wow... Lo que se parece yo puse. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Toma bajita. Área asegurada. Enemigos neutralizados. Marcad. Ahí trabajáis de aquí. Confirmado. Recogida marcada. JTF notificada. Muy bien. Excelente, agente. Llevaremos la comida a la gente que la necesita. Me temo que estoy empezando a perder la cabeza. Llegan a mis oídos cosas... Joder, parecen cosas más acordes con el argumento de una película de serie B que con la realidad. Es muy jodido que acabe de llamar realidad a nuestro estado de terrorismo apocalíptico postbiológico actual. El caso... Aún no he podido confirmarlo de primera mano, pero me han informado de algunos grupos de personas con trajes anticontaminantes prendiéndole fuego a la ciudad con sus lanzallamas quemando toda prueba de la contaminación del virus. ... 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 Ya llego el invierno. Enjude la morfina, vámonos, vámonos por la morfina, vámonos. Caja de suministros localizada. Mira, esto es un soñador. Vamos. Vamos. Igual, pero bueno. Confirmado. Recogida marcada. JTF notificada. Defiende la zona, vámonos. Aquí, Gorrión 5. Ya estamos cerca de tu posición. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Vaya chusta que es esto. Vámonos. 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 Continua. Vámonos. No. No, yo estoy detero. Siguiente lugar. Si no me el lugar no. Ya. Va? No, yo estoy detero. ¡Maldita tía! ¡Esta es la nuestra! ¡Maldito! Confirmado. Gorrión 5 en posición y listo para el combate. ¡Oh! Ah, ¿en qué haces? Objetivo a salvo. No se detecta a más enemigos. Buen trabajo, agente. Llevaremos la droga a los heridos para que se le dé un uso correcto. ¡La droga! ¡Sigue mejorando, sigue mejorando! Protección. Vamos a coger esta y la otra, tío. No, esta no. Esta. Una caca. Habilidades. Voy a cambiar por... Esta. Mejor. Pues vamos al siguiente. Agente. Informan de una situación de rehenes en un banco. Por lo que parece tendrás que entrar al edificio por el túnel del metro. Necesitamos que entres y minimices los daños, agente. Vamos allá. Acceso a los túneles. Vamos, boltereta. Ah, no es por aquí. Vamos. Ah, vale. Escagar de aquí, tío. No me doy cuenta. Eso es ciego. Peligro. Detectada presencia enemiga. Basura inutil. ¿Dónde? Seguro que hay algo mejor. Acabad con esto Va a ser divertido Está muerto, tío, muerto Ah, qué malo No me fue a derrote Hay una caja, ¿no? ¿Puedo volver o no? Ah, no puedo volver, tío En serio Ahora te da vuelta A ver Ahora voy a tardar Tadadadadam Voy a dar vueltas ¡Vámonos! Otra vez para arriba. Ahora sí. Abre. Venga, escampad. Para aquí todo el mundo. Hay una mochita. Vale, a ver qué tenemos aquí en el superinventario. La otra pistejita. Y así vamos. Bueno, pues ahora vamos a... Agente, un trabajo excelente. Te estamos muy agradecidos por salvar a... Pero habla. Ya te he cortado el rollo ya. Ahora tengo que ver por dónde he salido. Ahí sí. Aquí sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora hay que volver al piso. ¿Qué haces aquí? No seas capullo. Lo he visto, ¿vale? Sé que lo tienes. Dame un poco, por favor. Hace... Venga. Quiero de aquí. De aquí que es de noche. Hay muchos malotes. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Vámonos. Se ha quedado todo. Vamos al piso franco. Lo tengo de antes. Estoy aquí. Sí, sí. Lo tengo de antes. La tira. Corre. A tu casa. A tu casa. No te lo puedes perder. Muy bien. Fantástico, agente. Creo que has conseguido detener la situación antes de que se desmadrara. Te debemos una. Y, personalmente, he vivido en Brooklyn toda mi vida. Así que lo que acabas de hacer significa mucho para mí. Muy bien. Tengo un inventario que te cagas. No quiero nada tuyo. Buenas tardes, agentes de 2019. Llamando a todas las unidades. Están atacando la comisaría. Tendréis que venir aquí echando leches. Pero no te vayas. Pero no te vayas. Pero no te vayas. Pues vamos a hacer... Solo hay esta, ¿no? Agente, hemos recibido una llamada de socorro de una de las comisarías locales que instalamos como centro de distribución. Me informan de que los asaltantes pretenden intercambiar rehenes por drogas. Tienes que entrar ahí, neutralizar la amenaza y liberar a los rehenes. Ahora mismo. Vámonos ahora mismo. Ahora mismo vamos. Sin prisa pero sin pausa, ¿no? Son como suelen decir. Completas misiones principales para tener experiencia, recursos, secretos y equipos. También puedes utilizar las dificultades difíciles para tener mejores recompensas. Nada, nada. Yo creo que la escopeta aquí es muy alegre, ¿sabes? Pero bueno. Agente, debe recuperar el control de la comisaría. Si cae, perderemos Brooklyn. Tienen enemigos. Esto no hace nada, tío. Captamos movimiento en el tejado. Parece que tienen granadas. Nada, nada. Oh, oh, oh. Muy bien. Tiene una muerte. No hay que limpiar la música. No hay que no pierda. No hay que limpiar la música. Vamos, mira. Un hombre. No hay que limpiar la música. La que saldría, es una de las maneras más fáciles. Lo voy a hacer. vale, vale, venga, 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 concéntrate ah, vale, que es solo una vez buenas tardes buenas tardes, caballero vale, vale, es que yo no sabía central de Brooklyn, al habla el mando de The Division hemos enviado a un agente a la 84 pero todas las entradas están bloqueadas The Division es la mejor noticia que he oído en todo el mes pruebe por detrás, por el garaje ¿lo ha oído, agente? ahí tiene su entrada, a por ellos todo bajo control ¿qué danas de costillas esto? da igual lo que os haya alerta, se acercan más enemigos el de palo es que no tengo otra cosa, tío no tengo otra cosa vienen enemigos o ya no hay en más se te ha acabado reabastecete Nueva York está hecho una mierda de palo, de palo asegura el parking está asegurado a esto, vale vale, vale fusila, guau pedazo de premio no, sería un botiquín especial, especial alerta enemigos detectados no, espérate no, espérate que ya ya tengo hambre ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la encarga de esta, no? ¡Coge, coge! ¡Sacadme de aquí! Ah, vale. Aquí hay celdas. ¡Uepa! En la mochila. Nada, porque está lleno. Otra celdada. Bueno, aquí no es. Por las escaleras para arriba. Vámonos. Hay otra cosa que no sea en botiquín, ¿no? Ah, en cajón, venga. Más latas. No, no, no. No, no, no. Advertencia. Enemigos detectados. ¿Donde? No se hace. No se hace. Ah, vale. De palo. Más enemigos entrando Esto me ha matado a alguien ¿Qué haces? Más enemigos entrando ¡Movez el culo! ¡No paréis de disparar! ¡Joder, me alegro de que seas de nuestro bando! A ver, ¿quién falta por aquí? Vamos, 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 vamos Advertencia, enemigos detectados cerca Vale, aquí mueres, eh Vale, vale Alerta, se acercan más enemigos Toma granadas Vale, vale, vale Miren más, miren más ¡Jefazo! ¡Jefazo! ¿Quién me está dando? Vale, vale Vale, vale Vale No, 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 no Ya si eso... No, no, no No tengo otra arma, en serio Es que tío Es que tío con esta... Con esta caca tío No tengo escopetas, tío ¡No! ... ... ... ... ... Holy... inspiring ... ... ... Pero vayamos a comprobarlo en persona. Me acompañan varios agentes. Nos reuniremos con el agente Lau y volaremos juntos. Cambio y corto. Bueno, esta es otra cosa, tío. ¿Qué pasa aquí? Almas. Vale. Daño por según que causa el arma. Al elegir una armada del inventario se abre una vista de data con las estadísticas y prioridad del manejo de arma. Vale. ¿Y ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a darle. ¿El helicóptero? Justo allí. Detrás de ese edificio hay un bar. Sirven los mejores whiskeys de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito a una copa. Vamos. Cuando la recuperemos. Ah. Aquí viene. El resto tienen que estar en ese helicóptero. Cuesta creer que esté pasando. Pues sí. Vamos allá. Adiós. Y es que se veía venir. Joder, mi pierna. Joder, mi pierna. ¡Joder, mi pierna! Joder, mi pierna. ¿Dónde está? Ahora, ahora. Me cuesta creer que esté pasando. Buen trabajo. Aquí viene Vamos allá Los mejores whiskeys de Manhattan Aún no es tu hora Te necesito Perdón Cuando la recuperemos ¿Me oyes? Aguanta Aguanta, aguanta ¡Aún no es tu hora! Oye, te vas a poner bien Dios, pero si estás mejor que yo Joder La explosión se ha cargado al comandante Tenemos trabajo Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto Si miráis a vuestra derecha, podréis verla Ahora empieza Realmente The Division Tengo más información sobre la primera oleada Todos han muerto o desaparecido Estamos solos Por eso tenemos que recuperarnos Ahora mismo JTF-68 a torre Diviso Hudson Sí Llevo a dos agentes de The Division La explosión fue su bienvenida Recibido, despejado JTF-68 Normalmente hace falta un tiempo Para confiar en alguien Pero no lo tenemos Confío en ti No hay otra Dios quiera que tenga razón Bienvenidos a Hudson Peer No sé qué pretendéis conseguir con esto Todo lo que hay tras esa puerta Es un campo de batalla ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden Pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón Si mañana no hay respuesta Nos pondremos en marcha Nadie se va a rendir Recuperaremos la ciudad Coge lo que necesites Ahora nos vemos Mucha suerte La vas a necesitar Sí, un poquito Sí Está entrando en una zona segura Tienes que ir a ver al oficial Lo verás en cuanto entres por la puerta ¿Enviáis una camilla al final del muelle? Mira cómo recoge Venga, vamos a esperar a ver si la cogen Vámonos No puede ser verdad No podemos irnos de Manhattan Mi hermano y su familia viven ahí En los altos Eslo, ¿a qué empieza? A ver si Pasa por aquí, amigo Tenemos que asegurarnos de que estás limpio El virus puede afectar a cualquiera Está aquí, está aquí, hombre Se supone que Brooklyn está mejor A ver Yo entiendo que tengamos que llevar puesta esta mierda Pero es como andar envuelto en papel, maché Me cuesta moverme Y me siento inútil Sí Vámonos Paz Ven, hagamos un trato En fin Ten buen día Venga Sí, después se podrá Porque hay un vendedor ahí Por ahí Por ahí no hay No hay No hay Leer ¡Hala! Venga ¿Dónde está el oficial? No hay ¿Qué ha pasado? Pues nada, ahora elegí misión, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a cortar por aquí el vídeo. Ya llevamos una horita. Y bueno, como veis aquí sigue siendo jugador. ¿Y esto? No sé qué decir. 1400... no sé qué es esto. La apariencia. Ah, vale. ¡Ah! ¡Puedo cambiar! Tengo aquí otras cosas más chulas. Ah, vale. Así más es... ¡Ve! ¡Hagamos un trato! Los mejores precios de Nueva York. Los mejores precios de Nueva York. Vale, pues ya está, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Y... Nada. Vamos a ir subiendo partes. No creo que lo suba todo. Pero iremos subiendo partes. Así que nada. Espero que os guste. Un saludo a todos. Y... Ya sabéis, comentar, compartir y todas esas cosas. Venga, hasta la próxima. Adiós. Es una inspiración para todos nosotros.